¿Qué es el seguro de autos? 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 Sí hay una que otra aseguradora que maneja deducible cero o en ciertos casos, bueno ahí está padre porque te cubre desde cero. Sin embargo cuando te refieres al pago a los terceros ahí no hay deducible casi, bueno si es auto particular no hay deducible. Sí, o sea yo doy un raspón y la aseguradora me respalda a mí ante ese daño al tercero que hice. Que por lo general todos los seguros de autos tienen esta, pues ahora sí que este punto importante que si pagan al tercero. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, claro, esa es tu mayor garantía que eso es lo más importante. Ahora todo esto que estás manejando o que estás platicando tiene que ver con la siniestralidad y afecta en el costo. Entonces precisamente al momento de hablar de renovaciones puede ser que sea por la siniestralidad general y que tal vez tú no tuviste siniestro pero en particular ese auto, ese tipo de autos de unidades son muy sinestradas o puede ser que tú chocaste. Entonces si tú tienes una siniestralidad también individual pues puede ser que en tu renovación afecte el costo. Oye, a ver, vamos sacando los trapitos al sol, pues ya que aquí no es amiga de la prima ni nada, a mí me pasó una vez. Yo iba muy feliz en la vía pública y de repente por atrás me llega un carro que ya era un poquito como de muchos años anteriores, entonces no tenía seguro, obviamente, bueno no tan obviamente pero no tenía seguro. ¿Y qué crees? Yo sí tenía mi seguro ahí guardado, pero súper extra, vencido por 15 días. Entonces, estaba vencido mi seguro pero yo no tenía la culpa y primero, quiero saber, ¿se podía usar mi seguro si no hubiera estado vencido? Y segundo, no lo había renovado porque no me acordaba y el asesor o la persona encargada, el agente no me había hablado. ¿Qué tan importante es que se renueve automáticamente? Es sumamente importante, la mayoría de las compañías manejan renovaciones automáticas y a veces aunque el asesor no te avise, que de hecho pues es nuestra obligación y deber, casi siempre se renueva. Entonces, ¿qué pudiste haber hecho? No sé si lo hiciste, hablar por teléfono porque podría ser que aun cuando tú no sabías existía esa renovación automática. Si había un cargo, o sea, si había una domiciliación, a veces no se dan cuenta y de todas formas está cobrado, ¿no? Y tú dices, ah, padrísimo porque está cobrado, pero si no, si no hay una domiciliación, de todas formas, en ocasiones, dependiendo de la aseguradora, existen periodos de prórroga, ¿sí? Si estabas dentro de ese periodo de prórroga para el pago, pudiste haber reclamado. Es que sí, creo que vence y te dan unos días después, algo así, ¿verdad? Sí, depende de la aseguradora. Sí, o sea, hay unos que te dan cinco, otras no, otras treinta, ¿sí? Y a ver, vamos a hablar del mismo ejemplo. Y entonces, pues ya, no, no era en automático, pero si sí hubiera sido, si hubiera estado vigente tal vez mi seguro, cubre al tercero, pero en este caso yo no tuve la culpa, ¿ahí sirve de algo que yo le hablara mi seguro o no sirve de nada? Pues sí, siempre es bueno que le hables porque independientemente de si va a reparar tu auto o no, la aseguradora, lo más importante es que tú te deslindes de esa responsabilidad y para eso son los seguros, ¿verdad? Que lleguen, que se arruin con el tercero, que vean quién tuvo la responsabilidad y que se vea quién va a pagar y qué parte va a pagar y qué no, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, yo recomiendo siempre hablar. Oye, hablando también de la renovación, ¿se pueden hacer modificaciones? Porque ahorita que lo mencionabas, hay unos que te cubren ciertas cosas que el deducible, que si tal vez es más bajo o más alto, sí se pueden hacer modificaciones. Sí, sí se pueden hacer modificaciones, de hecho es el mejor momento para hacerlas y sugiero mucho esta parte porque cada año puede haber diferencias, ¿verdad? O sea, tú lo puedes pagar diferente, quieres hacer un cambio de cobertura, se puede, de sumas aseguradas, que son las cantidades que te van a cubrir. Y hay algo bien importante, por ejemplo, les doy un tip, cuando las unidades han estado financiadas, es decir, tú sacaste un carro y hay un financiamiento de por medio y puede ser que en ese año tú ya lo terminaste de pagar o lo liquidaste a tu financiera. Generalmente esas pólizas traen algo que se llama beneficiario preferente. Entonces, ¿qué es lo que a veces me sucede? Que se les olvida decirme o que ellos no saben que se tiene que notificar a la gente en la renovación para que se le quite ese endoso de beneficiario preferente. ¿Con qué finalidad? Que ante un evento, una pérdida total o un robo total, pues tú figures y ahora te paguen a ti la pérdida, ¿sí? Porque si no, en el endoso decía que se le iba a pagar a la financiera tal, ¿me explico? Entonces, siempre es bueno que lo revises o tal vez cambiaste de domicilio o de teléfono, de correo. Entonces, lo más importante es mantener las pólizas actualizadas y aun cuando se dé una renovación automática, estar avisándole a tu agente, oye, ya cambié las placas, ¿no? O ahora lo uso para otra cosa, por ejemplo, las pico... Pero, dame cuenta, se me renueva el 15 y el 16, le aviso, ¿todavía se puede hacer esa modificación? Sí, dependiendo de los procesos de las aseguradoras, pero normalmente tenemos 30 días para hacer cambios. Entonces, se pueden hacer esos ajustes sin ningún problema. Oye, qué interesante, Karina, todo lo que nos cuentas. Es importante, de verdad, sí tener asegurado nuestro auto, porque sí, no sabemos en qué momento el que pega, paga. Y entonces, ¿para qué entrar en conflicto? Nada más le hablas a tu seguro, Cris, no vas a pagar nada, nosotros ahorita vamos. Llegan en menos de 20 minutos, por lo general son muy rápidos, se ha vuelto muy eficiente. El trabajo de los agentes, la verdad, son muy buenos, así que los felicito a todas las compañías. Y bueno, para eso tú eres la que mejor sabe cómo, cuál, renovaciones, qué seguro tener para auto. Karina, ¿cómo te encontramos? Gracias, pues estoy a sus órdenes en mi línea directa telefónica, 44-46-57-3075. Con gusto les puedo asesorar sin ningún compromiso. Y pues sí, asegurarse es necesario, es vital. Y las renovaciones, pues aprovechalas, porque muchas veces van manejando la tarifa de años pasados y puede ser que te salga mucho más barato que si lo contratas como nuevo. Oye, me encanta eso, ¿tienes redes sociales? Pues están en mantenimiento. Ah, bueno, entonces pronto. Con el teléfono que es lo importante que tenemos de asesoría personalizada. Karina Rodríguez, asesora en seguros, de verdad, no ponga a un ladito lo que estamos platicando, de verdad, tómenlo en cuenta. Y nosotros, acuérdense que lo barato sale caro. Nosotros continuamos con más aquí, en Tu Casa al Día.